Hola que tal amigos, quiero invitarlos a todos ustedes a que participen en esta rifa entre amigos del Promotón el primer premio pues como aquí lo ven se van a llevar un coche, el segundo lugar se va a llevar una moto y el tercer lugar se va a llevar una pantalla, de verdad que hoy que estoy muy agradecida porque me hayan invitado aquí a conocer yo también me voy a sumar a la rifa, ustedes aquí pueden venir a comprar su boleto, cuesta 100 pesos obviamente todo es para beneficio del Promotón, entonces también si quieren ayudar a vender pueden venir a comprar su blog y ayudarnos a todos a vender y pues bueno espero que realmente participen, así que solo es para ayudar y pues bueno aquí los esperamos